Mamá, en tu día, te dedico este bala. Hoy es tu día, madre querida, es un motivo muy especial para cantarles con todo el alma a la más buena de las mamás. Gracias mi madre por tu desvelo, gracias por todo lo que me das, por tus consejos, por tus cariños, por perdonarme, gracias mamá. A Dios le pido que si algún día, me encuentro solo en la oscuridad, que si a mi madre la luz divina, que me devuelva la claridad, que si a mi madre la luz divina, que me devuelva la claridad. Por eso quiero llenar mi copa, por ti viejita, quiero brindar, sin olvidarme, de juntar flores, para esas madres que ya no están. Bendis quisiera, madre querida, con gran cariño y mucho amor, por esas ganas, madre del mundo, vendí mi verso, mi corazón. A Dios le pido que si algún día, me encuentro solo en la oscuridad, que si a mi madre la luz divina, que me devuelva la claridad, que si a mi madre la luz divina, que me devuelva la claridad. kämpa, la luz divina, que me toy przed�전 con la oscuridad, que si a mi madre la luz divina, que me equivoque a la cardápica, que me desea, que exp都ia divina y mullida. que si a mi madre la dice, que es una persona que se atreve la claridad. Gracias.